¡Buenas días! Hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en tu Samsung Galaxy S21 FE. Para eso hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de bajar el volumen y el botón de inicio. Y aquí tenemos la captura. Cuando pulsamos en ella, la abrimos en la galería. Y aquí tenemos la opción de favoritarla, de editarla. Pulsando en esta opción podemos también dibujar algo en ella, etc. Y cuando pulsamos aquí la compartimos y cuando pulsamos aquí la eliminamos. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!